Muy bien, hoy es una fecha, Silvia, muy particular para el fútbol, muy particular para nuestra selección, muy particular para, digo, Armando Maradona. Y un regalo del archivo de la televisión pública, con nombre y apellido Hugo Facio, por eso en nombre de él a todos los camarógrafos, el saludo en su día a los 35 años de la Vuelta Olímpica de Argentina, trabajo de Hugo Facio, Chichalmone relatando, volver atrás, a emocionarnos con Maradona, campeón del mundo, la selección argentina, digo Maradona porque... Claro, en el 86 estamos hablando, ¿no? México el 86. Decir Maradona era decir selección argentina. Sí, sí. Hasta el gol con la mano le cobraron. Y después, por si hubo algún tipo de duda, el mejor gol de todos los mundiales. Pero la Vuelta Olímpica la repasamos y la revivimos. Nos emocionamos junto con nuestro archivo que nos da este regalito. Dale. Termina el partido, termina el partido Argentina. Argentina es campeón del mundo. Argentina es campeón del mundo, 1986. Argentina es campeón. Acaba de ganarle a Alemania por tres tantos contra dos. Y esto es un delirio. Diego Armando Maradona se abraza con Valdano. Valdano entra Bilardo a la cancha, se abraza con Pachamé. El delirio aquí en el Estadio Azteca y Argentina Televisión a color presente. El único medio televisivo presente aquí en el Estadio Azteca. Argentina es campeón ante 120.000 personas en este Estadio Azteca de la Ciudad de México. Argentina 3, Alemania 2. Y ahí está la Vuelta Olímpica. Argentina dando la Vuelta Olímpica por segunda vez en la historia. En estos momentos Argentina se confunde aquí en este Estadio Azteca en un abrazo, en el mismo abrazo que seguramente se está dando toda la gente en nuestro país. La Burruchaga, Pumpido, Banderas Argentinas, 120.000 personas en el estadio, aclamando ahora a este Argentina campeón del mundo.